¿Quién fue tu mejor polvo? ¿What the fuck? No puedo responder eso Ah, o si, si no tienes sexo Nunca No ¿Te lo habías? No Nunca No me gusta el aire Lo escupes o lo tragas No, pero es que él tenía ambas 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 Por razón te he visto cojeando Mis queridos amigos, bienvenidos a canal Yo soy por detrás de Amar Salgan El único, el incomparable Y el siempre virgen El día de hoy tenemos una entrevista Dedicada a que tú sepas Que podrían dejarte en un papelito Las personas Viene compañeros y disfruta esta poderosísima entrevista Que revelará las mentes oscuras Que dejan preguntas random En papelitos en la calle Let's go Chica, ¿les puedo hacer una entrevista? No, ¿de qué? Es una entrevista, es un juego En el que alguien te deja una pregunta Tú la lees, la respondes Y luego le dejas una pregunta a alguien más Ok, ya ¿Ya? Sí Esta es la pregunta Leel en voz alta, por favor ¿Cuánto te pones del 1 al 10 en la cama? En la cama No sé, depende de con quién O sea, con alguien que te guste, ¿no? ¿Alguna vez te han valorado? ¿Te han dicho como que Uy, eres un 8? No, no me han dicho nada ¿Pero alguna vez te han valorado mal? No ¿Siempre bien? Sí ¿Por qué crees que sea? Porque soy buena onda ¿Sue buena onda? Sí ¿Seguro eres muy dulce? La química es importante, pues Claro O sea, con alguien que has tenido muy buena química ¿Qué tal ha ido? ¿Tipo para 10? Para 9-10 Más o menos ¿9-10? Sí Eso me gusta Ahora, déjale una pregunta a alguien más A ver O sea, que quieras, ¿ah? Lo que no que se tenga en la mente A ver, espera Cualquier cosa Tengo que pensarlo bien Sé demoníaca Métele Métele ¿Qué le puedes meter? Métele Pregúntele a Juan Carlos A ver, saca a Juan Carlos Hola, soy Juan Carlos Godoque El mejor reportero de la televisión chilena Juan Carlos, ¿quisieras jugar al juego de los papelitos? Si mi fan número 1 lo quiere, yo aceptaré el reto ¿Ya sabías que es el fan número 1? Tú eres mi fan número 1 ¿Me darías un besito? Uy, qué lindo Qué romántico Bien, bien Con razón se puso 10 ¿Cómo se llama? Oye, Juan Carlos Se ha puesto 10 en las 4 perillas ¿Sí? ¿Correcto? Hay cosas que no puedo confirmar Pero ciertamente es una chica muy buena Excelente Gracias chicos, ¿ah? Gracias Juan Carlos Ah, es que, ¿bueón? Se están subiendo al taxi, ¿bueón? Oye, pero gracias ¿Alguien te ha dejado una pregunta en este papel? Tú tienes que leerla en voz alta Responderla Y luego le dejas una pregunta a alguien más No sabes quién la va a ver, pues ¿Ya? Ya, ok Va ¿Te limpias de atrás para adelante o de adelante para atrás? ¿Por qué? ¿De atrás para adelante? No Sí, de atrás para adelante O sea, ¿te limpias de atrás para adelante? ¿Así? Ah, no Al revés Como De adelante para atrás Ajá ¿Y por qué? Porque es más higiénico, supongo ¿Y tú? Yo así Ah, ¿tú detrás para adelante? Sí Claro Y tú de adelante para atrás ¿Y tú por qué de atrás para adelante? Comodidad No, también de atrás para adelante No, pues tú eres de adelante para atrás O sea, tú vienes así como que Ah, sí, 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 es verdad Claro Y tú de atrás para adelante Comodidad Comodidad Claro Pero ella Seguro que esté bien, bien limpio Pero ella dijo que higiénicamente es mejor de adelante para atrás No sé, fácil porque puta Él cae, se va adelante No sé, bueno Me imagino Te puede dar infección Claro O sea, agarras como que otro surco, ¿no? Claro Y ahí pues se puede complicar la cosa Claro Pero a veces como que paro Y de ahí continúo Metes frenada Exacto Frenada izquierda Sí Y embriagas al tacho Y de ahí adelante Sí Ya, perfecto Ya, ahora sí Llega el momento de dejar otra pregunta Déjenle una pregunta, la que quieran Divertida, si se puede, ¿ves, no? Ya Nos vamos de cacería Nos vamos de cacería esta noche ¿Ah, sí? Sí Perfecto Listo, la tapo Y listo Alguien tendrá que responder su pregunta Muchas gracias Hay suerte en su cacería, pues Sí, gracias, gracias Ok, aquí hay una pregunta ¿Puedes comer o estar comiendo? Sí, 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 sí Para comer, definitivamente Para comer, ¿por qué? Estoy asexual ¿Asexual? Sí ¿A, asexual? ¿Asexual? Sí ¿Qué es eso? Ser 18 no es en mi diccionario, eso es lo que quiero decir Ah, entonces no tienes sexo, nunca? No ¿Vas acostumbras? No Nunca? No me gusta la idea de eso ¿Por qué? Es solo una preferencia Ok, pero solo para que puedas saber, es llame, es delicioso Ok, claro, no creo así, pero es solo mi preferencia Ok, ahora tienes que... Escribí una pregunta para alguien aquí Ok Oh, qué pregunta, ¿eh? Oh, Dios mío Sí, es una sorpresa Sí, una sorpresa Sí Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, bien, bien Bien Sí Bien Bien ¿Perú? Francia Francia Suiza, pero bueno, hablo francés, hablo español también, inglés también A la mierda, ¿qué no hablas? Muchos idiomas, todos los idiomas del mundo, aparte de francés, inglés, alemán y español Escúchame, este es un juego, es un juego Sí, bueno, dígame En el que una persona, a people, a people, una persona, person, te ha dejado una pregunta en un papel acá Ok Nosotros no sabemos cuál es Tú tienes que leerla, responderla, y luego dejarle una pregunta a alguien más Y nosotros le preguntaremos Claro, claro, bueno Léela ¿Cómo harías más a alguien? o comer a ellos vivos, si no eras las dos últimas personas? Ya, yo te voy a traducirlo Yo pienso que, si para dos vamos a parar más rápido, juntos vamos más lejos Y yo me curro con la persona Bien, 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 está bien Bien, bien, sí Está, está bien Ahora, déjale una pregunta a alguien, pues Claro, por ahora tengo que tener inspiración, wow No, tranquilo, acá hay tiempo como mierda ¿Puedo hacer mi propaganda también? Haz tu propaganda, y al final dices ¡Qué chucha! Ok Soy viajador, voy a todas partes en América y China a partir de domingo Y estoy haciendo un proyecto de videógrafo Soy videógrafo también, youtuber también ¡Bien! Y se llama Filu el canal ¡Chucha! No, ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! Ya, es un juego en el que alguien te ha dejado una pregunta Tú solamente la lees en voz alta, la respondes, y luego le dejas una pregunta a alguien más ¿Lo escupes o lo tragas? Lo trago ¿Lo tragas? Sí ¿Por qué? Porque es rico ¿Tiene vitaminas? Así dicen Minerales Hagámosle caso a lo que dice la gente Sí, claro que sí Ahora, solo déjale una pregunta a alguien Lo que tú quieras Sé creativa Sí, 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 claro Buena pregunta Genial, muchas gracias A ti Que la pases linda ¿Tienes una cita? Sí Qué lindo, que te traten súper bien Gracias Te lo mereces Chao Eres muy guapa Gracias Chao En este papel Hay una pregunta que te ha dejado alguien Tú tienes que leerla en voz alta Responderla Y dejarle una pregunta a alguien más Con una pregunta X aquí Tú no sabes quién le va a leer ¿Me entiendes? ¿Me entiendes la dinámica? Sí, más o menos De... 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 ¿Quién fue tu mejor polvo? Votaba No puedo responder eso Tienes que responder No puedo ¿Pero qué? ¿Cómo vamos a saber quién es? No, no puedo ¿Dónde va a salir? ¿En YouTube? ¡Hala, no! No, no se puede hacer... No, no se puede hacer viral No puedo No, no puedo decirlo No, no puedo decirlo Sin apellido No, no puedo decirlo Inicial de apellido De nombre de apellido Ya, solo inicial La P Roni puto Ya, ahora... Ahora deja... Deja una pregunta para alguien más Ya, a ver Inspírate, ¿ah? Deja una huevada buena Una para que le duela, pues, ¿ya? Ya, para quien le duela ¿A ti te dolió? Sí, bastante, esa vez Oye, pero ya así, indagando Ya entre nos, ¿no? Así como que... Quien quiera averiguar un poquito más Él sabe ¿Por qué fue buena esa vez? ¿Por qué fue buena? Me hizo superar En una noche ¿Cómo superar? Superar este a mi ex Se movía bien, se movía bien Se movía O sea, solamente para confirmar En el movimiento está la huevada En el movimiento está, sí En el movimiento está, sí No está en la... No sé bailar, pero... En la cama ya otra cosa No, pero no está en... Ah, también, sí ¿También? Sí, también ¿Diámetro también? O... Solo largo o diámetro también? Tú sabes que eres chiquito, pero... Tú sabes como... Tú sabes como la tenías Solo dime algo ¿Qué prefieres? ¿Larga o gruesa? No, pero es que él tenía ambas Pues o sea... Ambas Con razón te he visto cojeando De puta madre, gracias Gracias Nos vemos, feliz cumpleaños Gracias Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta poderosa entrevista En la que documentamos todas las preguntas que dejaron las personas Y cómo es que respondieron estas preguntas tan triviales, tan random Y que nadie entendía Como siempre detrás de la cámara está el grande, el único, el incomparable Papadownix Yo soy Poli Será hasta una siguiente ocasión No olvides que en esta pantalla te están apareciendo un montón de videos que tú puedes ver Disfrutar Y sobre todo Compartir Seguro hasta el siguiente Poli Rony ¿Cuánto te pones del 1 al 10 en la cama? 11 11 ¿Por qué 11, ah? Porque me lo han dicho Ah, te han dicho Saludos para alguien No Para ti ¿Para mí? Saludos Por tanto no me haces esta hueva Por tanto no me haces esta hueva